Hágase para adelante, chicos, hágase para adelante. Hoy estamos haciendo historia. Este es un tema de Caramel Dance. Y me ayudó a publicar a YouTube y a muchos web sites. Ok, vamos a iniciar con el Caramel Dance. Vamos a iniciar con el Caramel Dance masivo. Ok, recuerden al finalizar la canción, todos apuntando hacia arriba. Ok, vamos, 3, 2, 1, Caramel Dance. Todos bailando el Caramel Dance en CAME 2011. Y el público también lo baila. Vamos público, bailando el Caramel Dance masivo. Hagamos historia, bajen sus cámaras y bailen. Eso, eso, todos, abajo, todos. En las graderías, en el Caramel Dance. Allá arriba en las graderías, en la izquierda, Caramel Dance. Abajo, la mente, el Caramel Dance. Abajo, el Caramel Dance. Vente allá, Caramel Dance, todos ustedes. Caramel Dance y las graderías. Caramel Dance y las izquierdas de la gradería. Caramel Dance, en la gradería, en la derecha. Vamos, vamos, hagamos historia. Que los chicos hagan algo por primera vez. No seamos como siempre. Caramel Dance. Caramel Dance aquí. No quieren, eso, vamos. Caramel Dance. Oh, ah. Eh, 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 eh. Caramel Dance allá, eso. Oh, 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 oh. Ok. Y a la cuenta de tres. Vamos a apuntar. Vamos hacia arriba. Los de abajo también. Acuéntense, que esto es para hacer historia. A la una. A las dos. Y a las tres, hacia arriba. ¡Eh! Un aplauso a todos los guastarines del Caramel Dance. ¡Oh! Y a los que no bailaron. ¡Qué montón de amargaros! ¡Oh! 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 ¡Oh!